¿Qué número es? ¿Qué número es? Ella no está en la planilla esa. ¿Qué número es? No, si no la puse. Dale, también le pongo a la planilla. ¿Le pongo acá abajo? Sí. ¿Tú me preguntitas al baño? Allá adelante. ¿Qué número tenés? Paulina. ¿Qué número tenés? Cuatro. 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 Gracias por ver el video.